¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia tienes con las personas exitosas y adineradas en la gestión de tu dinero? ¿Qué hábitos han sido claves para su éxito financiero? El proceso para volverse rico es diferente de lo que muestran los programas de televisión o las películas, ya que tener mucho dinero no significa necesariamente verdadera riqueza. Mientras muchos desean la prosperidad financiera, el camino para llegar allí no siempre es sencillo ni fácil de entender. En este video traemos para usted 7 hábitos que tienen en común las personas exitosas y adinerados para fomentar su crecimiento financiero. 1. Enfoque en objetivos a largo plazo. Las personas ricas se enfocan en metas a largo plazo. Empiezan su viaje visualizando dónde quieren estar en el futuro, creando un plan bien definido con el objetivo final en mente. Esto les ayuda a filtrar distracciones y concentrarse en tareas cruciales que los acercan a su meta de alcanzar la riqueza. Para garantizar la responsabilidad y la motivación constante, establecen planes financieros adaptados a diferentes plazos, ya sea a 5, 10 o más años. Estos planes sirven no sólo como faros guía, sino también como fuentes de inspiración en tiempos difíciles. El camino hacia la riqueza se simplifica al descomponer los objetivos a largo plazo en hitos más pequeños y alcanzables. Estos pasos incrementales contribuyen significativamente al progreso hacia las metas principales. Para mantener el enfoque y el progreso, asignan un cronograma y plazo a cada paso, haciéndolos responsables y asegurando un avance constante. Además, están dispuestos a hacer sacrificios y mantenerse firmes en su compromiso, incluso frente a las adversidades. 2. Pagarse a sí mismos primero. Las personas ricas priorizan asignar una parte de sus ingresos para ellos antes de utilizarlo en cualquier otro gasto. Este dinero se destina a ahorros e inversiones que tienen el potencial de generar aún más riqueza a largo plazo. Al establecer un porcentaje fijo de sus ingresos para el pago propio, aseguran que priorizan la creación de riqueza sobre el gasto inmediato. El famoso inversor Warren Buffett, conocido por su éxito excepcional, aconseja famosamente, no inviertas lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de invertir. Esta cita encapsula el principio de pagarse a uno mismo primero como un enfoque financiero fundamental. Buffett también destaca la importancia del interés compuesto, que sugiere que cuanto más tiempo ahorra e invierte alguien, más puede crecer su dinero con el tiempo. 3. Invertir en uno mismo. Las personas ricas priorizan la mejora personal para mejorar sus habilidades, conocimientos y mentalidad, tanto para el crecimiento personal como profesional. Buscan continuamente educarse a través de diversas vías, como inscribirse en cursos universitarios, leer libros ávidamente, escuchar podcasts y participar activamente en seminarios o webinars. Comprenden completamente que la educación continua les permite destacar en sus esfuerzos. A medida que aumenta su valor, también lo hace su potencial para generar más ingresos. Creen firmemente en el dicho, debes aprender antes de poder ganar. Ya sea comprando libros sobre negocios e inversión, o asistiendo a talleres y seminarios, o mirando videos como este, colocan el aprendizaje y el crecimiento en el centro de sus prioridades. Además, han perfeccionado la habilidad de hacer preguntas pertinentes en áreas donde carecen de conocimiento, no dudando en buscar ayuda de entrenadores y consultores para fortalecer sus puntos débiles. Además, los adinerados participan activamente en redes, uniéndose a grupos donde se relacionan con personas que están en la misma sintonía. Establecer estas valiosas relaciones a menudo conduce a oportunidades comerciales o avances en sus carreras. Cuatro, vivir por debajo de sus posibilidades. Reconocen que uno de los caminos más rápidos para lograr su objetivo de obtener riqueza es mantener los gastos por debajo de su nivel de ingresos. Optando por la gratificación a largo plazo y ejerciendo la prudencia financiera, pueden asignar una parte más grande de sus ingresos a ahorros e inversiones en una etapa temprana. Esto, a su vez, acelera el crecimiento de su riqueza con el tiempo. Los financieramente astutos comprenden que al alinear sus elecciones con objetivos a largo plazo, eventualmente llegarán al destino deseado, permitiéndoles disfrutar de lujos que han pospuesto adquirir. Un ejemplo nuevamente es Warren Buffett, el renombrado inversor que ha vivido en la misma casa durante toda su vida en Omaha, Nebraska. Su atemporal cita, si compras cosas que no necesitas, pronto venderás cosas que sí necesitas. Encapsula la sabiduría de priorizar la practicidad sobre el gasto innecesario. Cinco, priorizar el ahorro y la inversión al pagarse a sí mismos primero. Las personas ricas automatizan sus metas de ahorro e inversión al pagarse a sí mismos primero. Configuran retiros automáticos para financiar sus cuentas de inversión y ahorro de manera consistente cada mes. Este enfoque les ayuda a resistir la tentación de redirigir estos fondos hacia otros gastos no esenciales, manteniendo su atención en el objetivo a largo plazo de construir riqueza. Comprenden la importancia del ahorro e inversión para el futuro, valorándolo más que la gratificación inmediata. La famosa cita de Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana. Quien no, lo paga, resuena con ellos. Dedican tiempo a aprender sobre diversas opciones de inversión y sus posibles rendimientos, pudiendo colaborar con profesionales de inversiones para crear carteras que se ajusten a sus requisitos financieros. Este conocimiento les da el poder de gestionar riesgos y evitar tomar decisiones de inversión apresuradas. Además, los ricos priorizan inversiones que generan ingresos pasivos, como propiedades de alquiler o acciones que pagan dividendos. Gestionan activamente sus inversiones, revisándolas regularmente y ajustándolas para mantenerse alineados con sus objetivos financieros. Al adherirse a estas prácticas, aseguran un enfoque constante y progresivo para hacer crecer su riqueza con el tiempo. 6. Tener múltiples fuentes de ingreso. Evitan depender únicamente de una fuente de ingresos para mantener su estilo de vida y acumular riqueza. En cambio, diversifican sus fuentes de ingresos, asegurando un futuro financiero estable y seguro. La mayoría de las personas adineradas suelen tener dos o más fuentes de ingresos, ya sea a través de negocios que ofrecen productos o servicios demandados, inversiones en activos como acciones, bonos y bienes raíces, o al asumir trabajos a tiempo parcial y emprendimientos paralelos. Estos esfuerzos generan ingresos a través de dividendos, pagos de intereses, ingresos de alquiler y ganancias de capital. Los emprendimientos paralelos pueden involucrar trabajos a tiempo parcial, la escritura de libros, la enseñanza de cursos, consultoría o la venta de productos en línea. Los ricos entienden que tener múltiples fuentes de ingresos proporciona seguridad financiera, reduce el riesgo y maximiza el potencial de ganancias. También les otorga flexibilidad en sus vidas. Si una fuente de ingresos falla, tienen otras en las que pueden confiar para mantener su estilo de vida y bienestar financiero. 7. Aprovechar la deuda de manera estratégica. No utilizan la deuda para gastos excesivos, sino como una herramienta para hacer crecer su riqueza y generar ingresos. La inversión en bienes raíces es un método popular que utilizan para aprovechar la deuda. Toman prestado dinero para invertir en propiedades que generan ingresos por alquiler, aprecian su valor y ofrecen beneficios fiscales. Al utilizar el dinero de otras personas, maximizan sus rendimientos y generan más ingresos. Las personas ricas también aprovechan la deuda para invertir en negocios, utilizando préstamos o líneas de crédito para iniciar, expandir o adquirir un negocio. Esto les permite hacer crecer su riqueza sin arriesgar sus activos personales. Abordan la deuda de manera estratégica y responsable. Teniendo un sólido plan de pago. Mantener un alto puntaje de crédito les permite asegurar tasas de interés y términos favorables. Como puedes ver, las personas ricas siguen hábitos específicos que han desarrollado con el tiempo, lo que les permite crear riqueza de manera sistemática. Consejo adicional. Devolver. Las personas adineradas comprenden la importancia de devolver y crear un impacto positivo en la sociedad. Establecen organizaciones benéficas para contribuir a sus comunidades y respaldar causas cercanas a sus corazones. Más allá de las donaciones monetarias, dedican tiempo y experiencia como voluntarios. En conclusión, adoptar estos hábitos financieros de las personas ricas puede beneficiar a cualquiera que busque mejorar financieramente y alcanzar metas a largo plazo. Al incorporar estas prácticas, las personas pueden seguir un camino hacia una riqueza duradera y seguridad financiera. Gracias por ver. Hazme saber en los comentarios cuál de estos hábitos significó más para ti. Este contenido es de alto valor y se lo brindamos de manera gratuita. Tu forma de ayudar es dejando un like. Y si te gusta este tipo de contenido, estás invitado a suscribirte al canal, donde encontrarás gran variedad de videos que te ayudarán mucho. También te invito a seguirnos en Instagram, donde subimos frases de motivación, desarrollo personal, finanzas y varias cosas más que sé que te gustarán. El link de nuestro Instagram está en la descripción. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.